Hola, en esta ocasión hablaremos de la minuta. La minuta es un documento breve que consigna la información de un documento más amplio. Pueden ser discursos, reuniones, coloquios, congresos, etc. Y los acuerdos o conclusiones a los que ahí se llegan. Es importante que al empezar a escribir la minuta pongamos la finalidad de la misma. Es decir, decir que este es un resumen de un congreso, de una reunión, de una asamblea, de un discurso, bien de una clausura o de una inauguración. También es importante que tomemos en cuenta el tratamiento y el estilo. En ningún momento se debe escribir dejando marcas personales, sino de manera impersonal. Es decir, como si yo no estuviera presente o yo no estuviera tomando nota. Se escribe por lo general en tercera persona del singular. La minuta es un texto elaborado que sintetiza, resume, aclara y sobre todo transmite información de manera expositiva para que otros la lean. Tiene cinco características. Uno, compendia. Es decir, reúne información diversa. Segundo, extracta. Esto significa que saca lo más importante de lo que se ha dicho en esa reunión, asamblea, congreso, coloquio o ceremonia. Después recapitula. Esto por lo general se deja hasta el final, donde se repasa de manera breve de qué se trató el evento. Por lo general se registra, se registran las personas que participaron, las personas que hablaron, las personas que debatieron, los acuerdos a los que se llegaron. Sobre todo hay que poner lugar y fecha donde se celebró ese acto. Y por último, a manera de sumario, se hacen resúmenes breves de la misma minuta para que puedan ser leídos de manera ejecutiva por alguna autoridad a la que les sea requerido o bien que tenga que opinar en público sobre ella. La minuta, pues, es un documento muy importante, muy parecido a la memoria, a la memoria escrita. De preferencia, se debe escribir en hojas tamaño carta o en tarjetas a la mitad de una hoja tamaño carta. Por el momento es todo. Nos vemos en la siguiente cápsula.